En te encontré una salida que tal vez me resuelva Y sé que está bueno Cosera pa' yo no sirve Y no lo puedo jamás Ni como que te quiero usar Tengo un clavo en el pecho que no me he podido sacar Siento que el cielo se me cae jamás lo podré levantar De cierta manera busco tu escape pa' ayudar Y busco un amor contigo Y aunque de ella no me olvido Y busco un amor contigo Y aunque de ella no me olvido Me olvido Y no me olvido Pero con poquiera quiero estar contigo Y no me olvido Y no me olvido